Hola Ventas Maníacos, bienvenido a un nuevo vídeo, este caso sobre lavadora y su instalación en caso de que no la lleve un profesional. Importante, primer paso que yo siempre hago, el tema de los anclajes, estos tornillos de seguridad que habría que quitarlos, en este caso es métrica 10, cogemos una llave, lo aflojamos, hasta que veamos que el tornillo tiene un poquito de holgura y entonces del taco, que a veces sale un poco difícil, saldría, el anclaje es importante y luego nos trae unos tapones, simplemente meterlo en el agujero, ahí se quedaría perfecto. Siguiente paso que yo suelo realizar la goma de entrada de agua, en este caso el codo, normalmente que hace 90 grados, aquí, si por necesidad de la instalación habría que poner el otro lado sin problema, no tiene posición, simplemente apretar a mano. Consejito siempre, cuando yo lo aprieto para no dañar que haya una pieza de plástico, un poquito más de vuelta tendría, ahí sería. Y luego por último el desagüe, cosa importante en el desagüe, en algunas lavadoras, viene en la parte de abajo, nunca dejar por el suelo, porque no pararía a desaguar agua, ni subir por encima de un metro la altura del desagüe, para no forzar la bomba de desagüe, esto sería cuanto instalación, lo que nos quedaría una vez colocada en su posición, en el lugar para la lavadora, nos quedaría colocar las patas, la lavadora tendría abreviación, pues se dañaría. Levantamos un poquito de adelante, consejo, dejar siempre la pante frontal un poquito inclinada, entonces verificamos, normalmente a mano, si no pues con unos alicates nos ayudamos. Y luego muchas lavadoras traen una tuerca, para una vez seguras, simplemente que no se mueva, ¿vale? Pues esto sería, ahí está haciendo la lavadora. Y por último y no menos importante, no olvidemos de enchufarla. Hasta luego Ventamaníaco, hasta el próximo vídeo.